... ... ... ... ¡Ramón! ¡Me he ignorado! Héctor, ahora por aquí, y ahora por aquí. 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. ¡Gracias! 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 ¡Que te pares! Y si te lo pones. ¡Gracias! ¡Bien! ¡HHH! ¡Báñate! 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 ¡Dejaste en manos! ¿Hay una chuche o no? ¿Una chuche o no? ¡No! Se la to... ¡Vaya, por Dios! ¿Quieres un chicle? ¡Me sirve! ¿Quieres un chicle? ¡No! 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 Sí, sí. Eh... ¿Kab��요 Nosotras ha transformado? Pues ya está, lo tiro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que no! ¡Que no te quejes! ¡No, si no lo estoy haciendo yo, lo podemos ver en dos meses! ¡Que no lo dejos pones! ¡Que no lo dejo! ¡Pones por el caos de polvo! ¡Tan difícil era echarle un poco de agua! ¡Si! ¡Aquí estás jugando! ¡Si! ¡Ja ja ja ja! ¡No! 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 Que no, que si no, no es de nada. Dejala, dejala, dejala. Dejala. La caja alta. ¡Uuuh! ¡Ah, subiendo! ¡Están cercanos de más lejos! ¡Uta! ¡Joder! ¡Ah, subiendo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Balón! ¡Balón! ¡Ya va, ya va, ya va! ¡Espera! ¡Cani! ¡Eh! ¡Aquí está ya, cogerlo! ¡Traerlo para aquí! ¡Ah! 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 ¡Sí, Pedro! ¡No, no! ¡Me gusta tirarle las piernas, chaval! ¡Vamos cabrera! ¡Está, cristo! ¡Aquí está! ¡Ven! ¡No! ¡Sí, Pedro! ¡Sí, Pedro! ¡Sí, Pedro! ¡Ven! ¡Spera! ¡Ven! ¡SCRETA! ¡¡Spera! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay, mierda! ¡Sumir! 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 ¡Vamos! ¡Iquierna! ¡Inquierda! Capitán, Capitán, defíselo al árbitro, defíselo al árbitro. Palos para el señor Gael West. ¡Lúcio! ¿Qué haces ahí? ¡Se recupera plantado! ¡Hay fuego! ¡Hay fuego! ¡Sergio, quédate aquí! ¡Por si patea! ¡Sergio, quédate aquí! ¡Sergio, quédate aquí! ¡Sergio, quédate aquí!